Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Juan Felipe Carrillo, soy asesor del Ministerio de Educación Nacional y Educación Inclusiva y quiero hablarles en esta presentación de los avances que ha venido haciendo el Ministerio sobre este tema y cómo se ha podido aplicar en términos de política pública. Lo primero que tenemos que tener claro es que desde sus inicios, durante la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca hasta las investigaciones más recientes sobre educación, este paradigma se sale de lo estrictamente académico y curricular para enfocarse en lo que se ha denominado la constitución misma de lo social. Vamos a examinar en dos partes el aspecto conceptual de lo que significa la educación inclusiva en educación superior y una segunda parte, cuál ha sido su aplicación en el caso colombiano. En términos conceptuales, la educación inclusiva está enmarcada en la búsqueda de sociedades incluyentes soportadas en la implementación de la filosofía de la inclusión en materia de procesos educativos. Eso significa que la reflexión sobre estos procesos en términos de inclusión abre un panorama prometedor para el sistema educativo, al menos en tres aspectos que son fundamentales y que definen la educación inclusiva. El primero de esos aspectos es potenciar y valorar la diversidad. Y eso viene con un gran paréntesis que es entendiendo y protegiendo las particularidades. No podemos valorar la diversidad en nuestro país si no tenemos claro que hay que proteger las particularidades y realzarlas desde la diversidad. El segundo aspecto es promover el respeto a ser diferente, promover el respeto a la diferencia desde una definición muy precisa de diversidad que vamos a ver más adelante. Y el tercer aspecto es facilitar la participación de la comunidad en el marco de una estructura intercultural. Ahora, acá es súper importante tener claro una cosa. Educación inclusiva no es sinónimo de inclusión social. La educación inclusiva es una estrategia central para llegar a la inclusión social. Tenemos una inclusión social que se compone de diferentes estrategias, una de ellas es la educación, es quizás la principal estrategia, pero no significa que sean sinónimo y muchas veces hay una tendencia a confundirlas. Esta distinción conceptual es fundamental para poder desarrollar el tema tanto de manera académica como práctica. Una buena aplicación de los conceptos nos permite llegar a estrategias de política pública pertinentes y adecuadas frente a lo que significa el caso colombiano. En este sentido, la educación inclusiva representa un avance en el proceso de atender a la diversidad al ir más allá de la visión educativa basada en el concepto de integración propio de los años 90. Este proceso, como lo muestra la diapositiva, es presentado por la UNESCO en cuatro pasos que van de la negación de la diversidad a su conocimiento pasando por su aceptación y comprensión. Acá es importante no confundir estos dos términos. La integración hace referencia a las necesidades educativas especiales y está relacionada con el paradigma anterior, que es el paradigma de la discapacidad. La educación inclusiva está relacionada con el paradigma actual, que es el paradigma de la educación para todas y todos. Esta segunda distinción conceptual es fundamental porque muchas veces todavía en textos relacionados con la educación inclusiva alcanzamos a encontrar la mención a la palabra integración. Hablar de integración y hablar de educación inclusiva es hoy en día cómo mezclar el agua y el aceite. La integración queda en el paradigma anterior. La educación inclusiva no hace referencia a esa palabra y está enmarcada en una educación para todas y todos. Esto significa que al ser inclusiva, la educación no se reduce simplemente a aceptar y comprender la diversidad, sino a conocerla a partir de conceptos claves basados en un enfoque de derechos. Estos conceptos fundamentan y resaltan la importancia de este paradigma en el contexto de nuestro país como una estrategia central en la búsqueda de la paz y la reconciliación con un enfoque de reparación. Y acá viene una tercera distinción conceptual que es clave tener presente. No es lo mismo hablar de inclusión educativa que de educación inclusiva. Cuando ponemos primero la palabra inclusión, nos estamos refiriendo a una dicotomía tradicional existente entre inclusión y exclusión. Esa dicotomía nos lleva a pensar que hay unos grupos que se consideran incluidos y que seleccionan a grupos que ellos mismos consideran excluidos para que vengan y formen parte de una especie como de masa societal donde los grupos terminan siendo más que incluidos, terminan siendo de alguna manera integrados. La inclusión educativa hace referencia a esa vieja dicotomía y es por eso que es importante hablar de educación inclusiva. Adicional a esto hay otra referencia fundamental y es la traducción, el término original que proviene del francés es educación inclusiva y nunca inclusión educativa. Creo que es importante porque muchas veces se tiende a esa confusión y creo que finalmente al poner primero la palabra inclusión terminamos volviendo a una visión que ya es una visión que definitivamente ya no tiene nada que ver con el paradigma de la educación inclusiva sino que nos remite a viejos modelos de la relación inclusión-exclusión. Desde el Ministerio de Educación Nacional hemos venido trabajando los conceptos fundamentales que caracterizan la educación inclusiva. Tenemos en este sentido seis conceptos que son totalmente relevantes. El primero de ellos es la diversidad. La diversidad debemos entenderla como una característica inherente al ser humano e inherente a la naturaleza misma que hace que sus diferencias sean consustanciales a su naturaleza. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos somos diversos. Tenemos gafas, no tenemos gafas, somos altos, somos bajitos, nos gusta el chocolate, no nos gusta el chocolate. La diversidad es la diversidad de todas y todos, no simplemente la diversidad relacionada con una especificidad de discapacidad o con una especificidad de una etnia, sino es la diversidad que todos poseemos. Desde ese enfoque, la educación inclusiva nos permite contemplar esa educación para todas y todos y no nos hace que patologicemos de alguna manera la diferencia y que lo volvamos una especie de submundo entre personas que son normales, entre comillas, y personas que no lo son. El segundo término es el concepto de equidad. Equidad definida como dar a cada estudiante las condiciones que necesita, a diferencia de la igualdad que es dar a todos lo mismo. Sin embargo, la visión a largo plazo es que ese dar a cada estudiante lo que necesita trascienda hacia una igualdad sustantiva donde ya no sea necesario priorizar una atención específica para ciertos grupos de estudiantes más proclives a ser excluidos del sistema. Lo importante de la equidad es tener claro que la equidad protege la particularidad en medio de la diversidad y es esa protección de la particularidad que hay que tener en cuenta para poder llegar a la igualdad sustantiva. El tercer aspecto es la participación, la participación que como lo define Einskau es estar en un mundo donde uno es aceptado por lo que es, donde se tiene voz, donde hay unas experiencias y negociaciones compartidas que resultan de la interacción social al interior de una comunidad, una comunidad que tiene que, que tiene un objetivo en común. Pero esa comunidad, es muy importante tenerlo claro, no es solamente la comunidad educativa. La participación implica la comunidad general, los padres de familia, el lugar donde se vive, el contexto. Y en ese sentido la participación se relaciona con otro aspecto que es la pertinencia. La pertinencia en cuanto a que la educación inclusiva tiene que ver con lo que está estrictamente relacionado con el impacto que hay. Una educación inclusiva tiene que estar pensando en el contexto en el que se encuentra. Una institución de educación superior inclusiva piensa en su contexto, se interesa por su contexto y lo articula de alguna manera, lo amalgama de alguna manera con la participación. Si no hay pertinencia, si no hay pertinencia en el desarrollo de los trabajos de grado, si no hay pertinencia en la manera como la docencia se flexibiliza, si no hay pertinencia en la manera como los procesos académicos se flexibilizan, si no hay pertinencia en la estructura administrativa y financiera, es muy difícil hablar de educación inclusiva. El otro concepto que tenemos que tener presente es el concepto de interculturalidad. La interculturalidad debe ser entendida como un diálogo, más allá de una simple coexistencia. La interculturalidad es un diálogo entre culturas. Las culturas se hablan, las culturas comparten, las culturas tienen la capacidad de ver la riqueza implícita en la diversidad. Más allá de la noción de multiculturalismo, donde hay una coexistencia, la educación inclusiva habla de interculturalidad. Esa interculturalidad es definitivamente relevante para todo lo que es el tema del diálogo de saberes. Si no hay diálogo de saberes, no estamos hablando de educación inclusiva. El saber propio de los pueblos indígenas es igualmente importante y valioso como el saber propio de las tradiciones occidentales. Si no tenemos eso claro, no podremos nunca poder trascender en ese sentido para poder realmente implementar procesos de educación inclusiva. El sexto concepto es el concepto de calidad. La calidad debe ser examinada como un valor propio de la educación superior, un valor propio que nos permite entender el mejoramiento continuo de la educación. Pero adicionar a esto es importante verla también como lo define el plan sectorial, donde se habla de una educación de calidad, es una educación donde se respetan los derechos, una educación que promueve el ejercicio de la paz, una educación donde se piensa y se respeta lo público. Y enmarcada en qué? Enmarcada en algo que me parece fundamental y vital y que le da todo su sentido a la educación inclusiva y es el hecho de formar mejores seres humanos. Creo que estos seis aspectos caracterizan, definen la educación inclusiva, como lo pueden ver en la diapositiva, sustentados, como lo acabo de mencionar, en el enfoque de derechos. En ese sentido es importante tener claro que la educación inclusiva se construye como una educación para todas y todos, reconociendo la complejidad del contexto colombiano, la pluralidad de culturas y territorios y las múltiples expresiones de inequidad que tenemos en este momento en nuestro país. Ese ejercicio ha hecho que el Ministerio de Educación Nacional haya empezado a priorizar unos grupos que son fundamentales y cuyos estudiantes han sido más proclives a ser excluidos del sistema. Acá es importante hacer una aclaración y no significa que sean los únicos grupos. En ese momento las acciones que desarrolla el Ministerio han sido enfocadas en estos grupos, pero estamos avanzando para poder visualizar y ampliar ese espectro. En ese sentido, el trabajo, por ejemplo, con lo que es la educación rural en este momento en Colombia es fundamental y es un aspecto que empezamos a desarrollar adicional a los cinco grupos que voy a mencionar a continuación. Estos grupos, como lo pueden ver en la diapositiva, son los grupos étnicos, afrocolombianos, raizales y palenqueros, pueblos indígenas y población rom. Tenemos a la población víctima, a la población desmovilizada y desvinculada del conflicto armado, a las personas en situación de discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales y a la población habitante de frontera. Tomando como punto de partida estos grupos y reflexionando sobre los otros grupos que todavía no están en esta priorización, debemos examinar una variable que es fundamental, que es la variable de género. Esta variable se puede definir como una categoría de análisis que permite evidenciar las necesidades y demandas desde lo diferencial de los diferentes géneros. La educación inclusiva es una de las piedras angulares de este trabajo sobre género. El género debe trascender y debe llegar a todas estas poblaciones, el análisis del género debe tener esa reflexión y es algo en lo que hemos venido avanzando. Y aquí es importante dejar claro que al verlo como una variable transversal no significa que le estemos restando importancia. La palabra transversal no puede ser vista como algo utilizado para salir rápidamente del tema, pero más como para ver la necesidad de poder hablar en términos de género en cuanto a esta priorización de esas y esos estudiantes más proclives a ser excluidos del sistema. Como base y sustento del trabajo que hemos venido desarrollando adicional a la conceptual, hemos realizado un documento de lineamientos de política pública sobre educación inclusiva. El documento de lineamientos presenta este enfoque conceptual que les acabo de mencionar y anuncia unas estrategias y unas acciones específicas sobre la aplicación de la educación inclusiva en política pública. Tenemos tres aspectos que son fundamentales de los lineamientos. El primero es apoyar y orientar el desarrollo de políticas sobre educación inclusiva en las instituciones de educación superior. El segundo es permitir articular estrategias y acciones desde el ministerio sobre el tema de la educación inclusiva en articulación con las diferentes entidades y con las diferentes instituciones de educación superior. Y el tercero es el hecho de poder fomentar una efectiva inclusión del sistema de educación superior. En ese sentido, si hay un reto de los lineamientos es poder pensar en un sistema de educación superior inclusivo, como lo vamos a mencionar un poco más adelante en esta presentación. La construcción de los lineamientos, como lo muestra el siguiente gráfico, ha sido el resultado de un proceso iniciado en 2007, donde se pasó de un enfoque poblacional a estrategias de educación inclusiva concretas. Antes el ministerio trabajaba los grupos y se quedaba solamente en ese trabajo de los grupos sin estar pensando en la necesidad de verlo como un paso hacia una educación para todas y todos. No era simplemente estar enfocado en las poblaciones y que esas poblaciones nunca hablaran entre sí, nunca dialogaran, sino empezar a trabajar el porqué de esa necesidad pensando en ese ideal de una educación para todas y todos, como pueden verlo en la parte superior del gráfico. En ese proceso se ha hecho un trabajo conceptual importante, que es el que les acabo de mencionar, que nos permitió suprimir no solamente la expresión necesidades educativas especiales, sino una posterior que fue necesidades educativas diversas. Hoy en día no hablamos de necesidades, hoy en día la educación inclusiva se plantea como unas barreras para el aprendizaje y la participación propias del sistema. Cuando hablamos de necesidades, la palabra todavía hace alusión a una responsabilidad que podrían llegar a tener esos estudiantes. El problema no son los estudiantes, el problema es el sistema, cómo el sistema o qué ha hecho el sistema para que esos estudiantes puedan acceder, permanecer y graduarse de él. En la reflexión propuesta en los alineamientos se presentan cinco desafíos que nos permiten pensar en un sistema de educación superior inclusivo. Esos cinco desafíos o retos son los siguientes y me gustaría educarlos rápidamente para que tengan una idea de qué debería tener un sistema de educación superior inclusivo y cómo las instituciones de educación superior pueden fomentar y pueden ayudar a esa construcción. La primera es definitivamente una política institucional, una política institucional clara que tenga un enfoque de educación inclusiva caracterizada por su orientación a eliminar las barreras propias del sistema, barreras para el aprendizaje y la participación. La política institucional debe ser el pilar, debe ser el núcleo de la educación inclusiva, no puede ser bienestar universitario. La política institucional debe manejar todas estas acciones, las puede liderar bienestar universitario, pero no es responsabilidad de bienestar universitario como muchas veces sucede. La política y el plan estratégico de la institución se deben ajustar a las particularidades de los estudiantes, deben entender esas particularidades, se debe realizar una caracterización que permita entender esas particularidades, teniendo como referente ese marco de la participación y la pertinencia. Algunas características que podríamos mencionar sobre la política institucional pueden ser las siguientes. Primero una política que identifique las barreras institucionales, una política que haga énfasis en aquellos grupos de estudiantes que son más proclives a ser excluidos del sistema, una política que promueva una participación activa de toda la comunidad académica y en especial de sus estudiantes, y finalmente una política que proponga acciones de acompañamiento académico y de bienestar universitario que vayan permitiendo la reducción de esas barreras a mediano y largo plazas. El segundo aspecto fundamental es la docencia. Hablamos de un docente o profesor inclusivo. El término entre docente y profesor, la discusión todavía no se ha definitivamente establecido, se siguen utilizando los dos términos. En el documento de alineamientos decidimos utilizar la palabra profesor después de una discusión con algunos expertos, pero acá lo fundamental es qué caracteriza a ese docente o profesor inclusivo. Creemos que es aquel que tiene la capacidad de desarrollar el proceso pedagógico valorando la diversidad de sus estudiantes en términos de equidad y respeto por la interculturalidad. Un profesor inclusivo es un docente, su profesor, primero que participa de forma activa en el desarrollo de los currículos. Tiene un espacio para la innovación de los contenidos, para cambiar sus metodologías, para darse cuenta que algo no está funcionando en el aula de clase. Es un docente que no se encarga sólo de implementar los currículos, es un docente que se encarga de cambiarlos, de desarrollarlos, de socializarlos. Al mismo tiempo es un docente autorreflexivo, es un docente que está pensando en la transformación de sus prácticas pedagógicas, es un docente que es capaz de valorar la diversidad de sus estudiantes y potenciarla. No solamente se respeta esa diversidad, sino que se valora y se potencia. ¿Cómo puedo hacer yo para que mis estudiantes, en medio de su propia diversidad, puedan potenciar sus capacidades? Por último, un docente inclusivo es capaz de incluir en su didáctica el contexto en el cual se desarrolla su acción pedagógica y utiliza diferentes materiales de apoyo para hacer accesible el conocimiento. En ese sentido, el profesor inclusivo es una persona que tiene una capacidad creativa, es una persona que se sale de lo convencional para poder potenciar la diversidad. Tengamos cuidado, no significa que tenga que hacer cosas que estén fuera de lo común, simplemente significa llevar la reflexión un poco más allá de lo que se suele llevar habitualmente. El tercer aspecto son los procesos académicos. Unos procesos académicos inclusivos son aquellos que parten de lo interdisciplinar, el proceso académico que permite una evaluación curricular flexible, que da espacio para herramientas que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de las capacidades, las potencialidades y las competencias de las y los estudiantes. Los procesos académicos, desde lo interdisciplinar, están pensados para enriquecer a las y los estudiantes y simbolizan procesos que permiten integrar nuevos saberes, que permiten ese diálogo del que estamos hablando cuando hacemos referencia a la interculturalidad. Algunas características de los procesos académicos podrían ser el facilitar la flexibilización y las reformas curriculares, el armonizar las propuestas curriculares que propicien el diálogo de saberes. Un ejemplo muy concreto es la estructuración de currículos interculturales y que armonicen también el intercambio de ideas y conocimientos. Los procesos académicos deben promover las ideas en torno a lo que significa la educación inclusiva. Del mismo modo son procesos que deben estar pensados en ser reevaluados de manera permanente y sobre todo participativa. Participativa ojalá fuera de la comunidad académica. Ya estaría bien que estuviera dentro de la comunidad, pero si puede trascender esa comunidad, quizás todavía podría ser mucho más enriquecedor. Al mismo tiempo, los procesos académicos deben acompañar el apoyo pedagógico, deben facilitar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes en el sistema. El cuarto reto es tener espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural. En sus inicios habíamos hablado simplemente de investigación. Luego, dentro de las discusiones, acogimos la propuesta que mantiene el CNA es ampliar ese espectro netamente académico de la investigación y plantearlo también en términos de innovación y creación artística y cultural. Como el arte, como la cultura, también permiten la difusión de la educación inclusiva y son fundamentales para entenderla. Las características de esos espacios pueden ser las siguientes. No sólo promover la interdisciplinariedad y el diálogo entre las áreas del conocimiento, sino también valorar la comprensión de los valores alternativos que están implícitos en el intercambio cultural. Los espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural deben trascender el contexto académico. Ya es importante que estén en él, pero deben trascenderlo y se deben articular pertinencia con los actores y contextos regionales. Los espacios deben propiciar el diálogo de saberes, deben tomar como referente el carácter plural y diverso de la sociedad. Deben no simplemente reducirse a un objeto de conocimiento específico, sino que deben ampliarse. Al mismo tiempo, son espacios que definitivamente propician la socialización y la divulgación en diferentes escenarios. Los espacios de investigación, innovación, creación artística y cultural permiten y dan la opción para crear nuevos mundos, crear nuevos universos de encuentro, crear momentos donde la comunidad académica y la comunidad en general se encuentran y pueden conversar de otras cosas que se salgan, como lo dijimos en la definición inicial, de lo estrictamente académico y curricular. El quinto aspecto es sin duda esencial. Alguien me mencionaba hace poco en una presentación que la inclusión era como el amor, necesita plata. No podemos estar pensando en procesos de educación inclusiva si no existe una estructura administrativa y financiera sólida, una estructura administrativa y financiera que tenga en cuenta esos procesos y no los vea como algo más y algo transversal o algo que se debe hacer para cumplir con algunos requisitos básicos impuestos de alguna manera por la sociedad. Es importante que se creen unidades administrativas que asuman con seriedad la organización y orientación de los programas de educación inclusiva. Las unidades deben estar articuladas con el plan de desarrollo institucional de tal manera que no sea una responsabilidad exclusiva de bienestar universitario, como ya lo mencionábamos, sino que sea una responsabilidad de todas y todos en el seno de la institución de educación superior. La estructura adicional a esto debe tener unos recursos financieros específicos que permitan el desarrollo de estrategias y acciones concretas. Esta estructura no solo debe entender y reconocer la importancia de la particularidad, sino que también debe promover la flexibilidad de los procesos administrativos. Hablamos de flexibilidad curricular, pero no hablamos de flexibilidad administrativa. Esa flexibilidad también debe estar contemplada por la educación inclusiva. La estructura debe estimular también la cualificación del recurso humano. No se puede estar pensando en que existe un proceso de educación inclusiva, en que debe existir una estructura administrativa y financiera que lo promueva si no se ha cualificado al recurso humano para que desarrolle ese tipo de estrategias y acciones. Todo esto se traduce en unas acciones estratégicas que hemos venido desarrollando en el Ministerio de Educación Nacional y que podemos resumir en dos principales que son las que hemos venido desarrollando desde el 2012 hasta ahora. La primera es la convocatoria de programas académicos con enfoque de educación inclusiva, cuyo objetivo principal fue la creación o modificación de programas académicos y o el fortalecimiento de procesos académicos y administrativos en las IES con enfoque de educación inclusiva. Estas tres líneas de acción en esta primera estrategia y en esta convocatoria que se abrió para modificar y crear programas o fortalecer los procesos académicos, tenía al menos cinco objetivos específicos. El primero, crear espacios de diálogo por medio de alianzas. El segundo, darle a la educación inclusiva un lugar en la oferta académica a través de programas específicos. El tercero, gestionar, construir y modificar los programas desde el enfoque de la educación inclusiva, favorecer la investigación, innovación y creación artística y cultural en las instituciones de educación superior. El quinto punto es no perder de vista la diversidad existente en la educación colombiana y en las regiones. Estos cinco aspectos fueron fundamentales para la convocatoria relacionada con la modificación de programas y o procesos académicos con enfoque de educación inclusiva y permitieron desde el ministerio fomentar acciones estratégicas específicas relacionadas con el tema en el seno mismo de las IES, adicional al trabajo que se hizo con la comunidad por medio de las alianzas. La siguiente acción precisa ha sido el tema del índice de inclusión. El índice de inclusión es un documento que se empezó a desarrollar desde hace dos años y es un documento que su dificultad ha consistido en analizar una herramienta que tiene un origen netamente cualitativo, plasmarlo en términos estadísticos para al final tener un resultado cuantitativo. Lo importante ha sido intentar no perder esa esencia de lo cualitativo, esa esencia que es fundamental para la educación inclusiva. El índice de inclusión no puede ser resumido en número. El índice de inclusión que tiene como objetivo principal permitir a las instituciones de educación superior, entender cómo son sus procesos de educación inclusiva es algo que debe trascender lo netamente cuantitativo. En ese sentido, los objetivos específicos de la herramienta están relacionados con cuatro temas. El primero es orientar el proceso de educación inclusiva en educación superior. El segundo es identificar la existencia, la aplicación y la pertinencia del enfoque de educación inclusiva en las instituciones. El cuarto es acompañar a las IES en el proceso de orientación de las comunidades académicas. Y el quinto es definir acciones de mejoramiento. El índice no puede ser visto simplemente como una encuesta, el índice lleva y conduce a un proceso. La aplicación misma de la encuesta y la respuesta a la encuesta es simplemente la primera parte de todo un proceso que debe conducir a las instituciones de educación superior con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional a mejorar lo relacionado con la educación inclusiva. A mejorar dónde, en qué aspectos la educación inclusiva está fallando o dónde está haciendo falta. El índice tiene en este momento 22 indicadores. Son 22 indicadores que están relacionados y articulados con los 10 factores de acreditación institucional promovidos por el CNA. Esos 10 factores abarcan de manera generosa lo que es el sistema de educación superior y es por ello que el índice va y apunta directamente a esos factores. Y hay algo muy importante y es precisar que en su construcción tomamos la definición de cada uno de los factores y pensamos en qué le estaba haciendo falta en términos de educación inclusiva y nos centramos sobre los dos aspectos que consideramos para cada factor son los más relevantes. Esto significa que intentamos no llenar el índice y la herramienta de indicadores sino de poder seleccionar los que son más pertinentes en este momento para poder examinar, para poder ayudarles a las IES a entender cómo están funcionando sus propios procesos de educación inclusiva. El índice más allá de ser una simple evaluación de resultados como les acabo de mencionar y de conducir a un proceso va a examinar cómo es la percepción y en ese sentido el estudio estadístico que ha sido aplicado por medio de un análisis de correspondencias múltiples nos permite llegar a el número. El número no se reduce simplemente a una escala de valor donde definitivamente nos vamos a centrar en lo cual es lo cuantitativo si nos vamos a centrar es en lo que permite, a lo que permite llegar y ahí está el proceso, esa es la importancia del proceso. Estas dos acciones, la convocatoria de programas y el índice de inclusión son quizás los dos ejemplos más relevantes que hemos desarrollado en los últimos dos años. Uno ya se han realizado dos convocatorias, el otro, estoy hablando del índice, va a iniciarse en este 2014 luego de haber presentado y de haber publicado los lineamientos de educación superior inclusiva. En ese sentido lo importante era primero tener los lineamientos para después poder desarrollar lo que era el índice de inclusión. Finalmente, a manera de conclusión, es importante tener algo muy claro. como lo afirman Dyson y Millward y Ainscow, a quien entrevistamos a finales del 2012, el proceso de la educación inclusiva es un proceso lleno de incertidumbres, es un proceso lleno de disputas, es un proceso lleno de contradicciones, que en parte son inevitables porque en el fondo existe lo que llaman estos autores una naturaleza dilemática, la cual es ofrecer una educación común para todas y todos los estudiantes, pero al mismo tiempo reconocer y ajustarse a las necesidades de aprendizaje individuales de esas y esos estudiantes. Esa naturaleza dilemática que es muy difícil de solucionar, esa naturaleza donde debemos promover la diversidad al mismo tiempo que entendemos y protegemos las particularidades siempre va a conducir a un debate. Ese debate difícilmente podrá ser solucionado en el corto plazo y siempre nos va a llevar a discusiones donde los acuerdos van a estar centrados en lo fundamental y no en los detalles. Lo importante de esto es que ese tipo de discusiones, más allá de entorpecer el proceso de educación inclusiva, más allá de quitarle valor, lo que hacen es enriquecerlo, le dan pertinencia y permiten mejorar su aplicación. Einskau nos mencionaba en la entrevista que le realizamos que la mejor manera de seguir avanzando en la educación inclusiva es tomando en cuenta esas contradicciones, analizándolas, argumentándolas y poder plasmarlas de tal manera que vayan enriqueciendo la discusión, no solo conceptual sino también la discusión práctica, la aplicación. El proceso de educación inclusiva, y con esto quiero concluir, es un proceso que debe salirse de lo netamente conceptual y debe estar aterrizado en un contexto específico. No es lo mismo hablar de educación inclusiva en un país como Finlandia que en un país como el nuestro y en ese sentido tenemos que tener una claridad sobre la necesidad que tenemos hoy en día de priorizar a esas y esos estudiantes que son más proclives a ser excluidos del sistema. En el caso finlandés esa priorización ya no es necesaria, en el nuestro, además teniendo en cuenta nuestra diversidad es fundamental, pero tenemos que verla como un paso, no podemos verla como un fin. Es un paso hacia, y lo recuerdo un poco la flecha que vimos, hacia sociedades incluyentes. Finalmente, se puede estar o no se puede estar de acuerdo con la exclusión social como concepto, podemos estar o no estar de acuerdo con lo que significa sociedades incluyentes, podemos no estar de acuerdo con el paradigma de la educación inclusiva, pero lo que sí no podemos negar es que el proceso adyacente nos afecta a todos de una manera u otra y nos afecta aún más si se trata del sistema educativo. En ese sentido, contemplemos que la educación inclusiva es una estrategia central para la inclusión social y como estrategia central debemos y tenemos la responsabilidad de promover las acciones necesarias que nos permitan poder llegar a la búsqueda de sociedades incluyentes. Desde el Ministerio de Educación Nacional, su responsabilidad es fomentar en el marco de la autonomía universitaria ese tipo de acciones en articulación y en apoyo y apoyando a las instituciones de educación superior. Muchas gracias. 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 Gracias.